Horas más tarde, Velázquez sometió a votación su nueva y cambiada idea. Ya no serían 19 los sancionados por 120 días, sino sólo 7. Aprovechando la ausencia de los involucrados y del bloque popular, quebró a la bancada nacionalista con 58 votos a favor del castigo de la cachiporra. Ha sido aprobado. Siendo 5 y 5 se levanta la sesión. Yo descarto de plano que haya habido algún tipo de negociación por parte de algunos miembros de la bancada, pero lo que sí existe es la intención del Partido Autorista de dividir a la bancada nacionalista. En tanto, muy cerca de la medida bancada, en el Salón Dorado del Palacio de Gobierno, lejos del olor de las bombas latimógenas y del ruido de la marcha de la CGTP, los compañeros y otros aplaudían a los nuevos ministros del desgastado gabinete, Simón. Lidia Vilches dejaba vivienda para asumir el MINDES y en su reemplazo juramentaba el independiente alcalde, Francis Allison, el mismo que había sugerido una marcha de apoyo al gobierno. Y es que en política, los buenos gestos siempre dan réditos. Gracias. Gracias.